Y en este quinto bloque le mostraremos la inauguración del nuevo taller para camiones denominado Chaco Truck en Loma Plata, Chaco Paraguayo. Estamos aquí con el señor Peter Kishpres en la inauguración de Chaco Truck. Buenas noches. Muy buenas noches y muy bienvenida a Amigos Camioneros por estar con nosotros y compartir esa noche. Señor Peter, ¿puedes contarnos la historia de cómo nace Chaco Truck? Sí, eso fue un poco sorprendente para nosotros. Yo estoy en sociedad con mi hijo y el nacimiento fue por un taller que cerró sus puertas acá en el Chaco y los mecánicos querían seguir en el trabajo. Entonces yo con mi hijo decidimos de abrir nuestro taller que tuvimos para nuestras propias máquinas para abrir eso y hacer el servicio, ofrecer el servicio al tercero también. ¿Podrías contarnos para qué marcas de camiones están ofreciendo servicios aquí ahora mismo? No tenemos marcas así que no hacemos el servicio, pero la mayoría de los camiones son Scania. Los que hacemos el servicio también Mercedes, vienen algunos, pero la mayoría es Scania. y a partir de ese año ya estamos abriendo también el sucursal de Timbo, o mejor dicho, el servicio oficial para la marca Cino Truck. ¿Podrías contarnos qué tipo de servicios pueden recibir aquí los clientes? De todos. No tenemos nada que no hacemos. Desde la parte eléctrica hasta la parte motor, caja diferencial, frenos, todo lo hacemos. Menos aire acondicionado y reparación de cubierta. Ese servicio no hacemos. ¿Cuenta con repuestos para los clientes? Tenemos algunos repuestos que normalmente usamos en los camiones que sabemos que suelen usar. Ese ya tenemos normalmente siempre puesto acá y buscamos siempre tener los repuestos en el stock que los negocios acá no tienen. Para que nosotros no debemos esperar un día hasta llegar el repuesto de ascensión hasta acá, sino que tenemos el stock acá para hacer el servicio inmediato para el cliente poder seguir usando su camión. ¿De qué día a qué día pueden encontrar aquí los clientes para recibir los servicios? Estamos desde lunes a viernes a partir de las 7 hasta las 11 y media, y a la tarde desde las 1 hasta las 5 y media, y sábado desde las 7 hasta las 11 y media. ¿Podrías contarnos a qué número se pueden comunicar los clientes en caso de que deseen los servicios? Mi número particular es 0185-9161-65, y también a la secretaria que es el 0981-200-300. Muchísimas gracias, señor Peter. Muchas felicidades. La verdad que está muy lindo el nuevo emprendimiento Chaco Truck. Un lujo para la ciudad de Loma Plata. Gracias por venir otra vez y estamos muy felices de contar con ustedes acá. Buenas noches.